representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta, contigo, Andrés Velásquez. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de su RCR 750, la radio que se ve, estamos en una nueva emisión de su programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles 8, día de la Inmaculada Concepción. Y, como siempre, nuestro fraternal abrazo y a todos nuestros seguidores, miércoles a miércoles, que están en este, su programa Contigo, Andrés Velásquez. Y, igualmente, queremos agradecer, como siempre, a Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, a Guli Sarcayes, la Gerencia General de Producción, a Yair Pacheco, en la producción del programa, y a nuestro buen amigo José Gregorio González, con la magia de los controles. Esta tarde vamos a tener dos invitados para dedicar, ya como resumen, de finales de año, la situación en cuanto a lucha social se ha venido dando en el país. Pero, previamente, yo quiero, como siempre, hacer en nuestros comentarios, el hablar, porque sigue dando que hablar, el 21, el fraude del 21 de noviembre. Sobre todo por la situación que se está dando en la población de Varín, en el estado de Varín. El, como hemos visto, el desastre. Y, al fin de cuentas, esto no está aceptado del fraude del 21 de noviembre, ya nadie debe sorprender. Y ocurrió lo que iba a pasar en medio de un evento de votación que, al fin de cuentas, no permite elegir. Y es que pareciera ser que continuamos sin darnos cuenta que estamos en dictadura. Y yo quiero reafirmar eso hoy. Estamos en dictadura. Pero eso sí, no se trata de una dictadura conventual, como la que durante décadas hemos padecido en América Latina. Es un régimen totalitario que se sostiene en una estructura criminal que coosta a quien haga falta, que busca y construye una oposición a su medida comprando, sobornando, corrompiendo. Que impone narrativas y símbolos que son, por supuesto, compartidos por esa oposición corrompida que cohabita con el régimen. Pero, al fin de cuentas, que no es oposición como mal. Y eso lo quiero dejar suficientemente claro. Porque no hay varias oposiciones. Como dice el régimen, como dice Nicolás Maduro. Que están bien esa narrativa del discurso de ellos, de la dictadura. Aquí, o se es demócrata o no, no se puede ser medio demócrata o medio opositor o aceptar una medio negociación, un medio soborno. No se es medio corrupto. Aquí no hay lugar para los puntos medios. Y no se trata de estar en posiciones extremas. Es que después de 22 años, tratar de minimizar o relativizar, normalizar, cohabitar, legitimar toda esta situación de violaciones de todo tipo es sencillamente inmoral. No puede haber más eventos electorales como sea. Y ese como sea, yo creo que todos los tenemos que tener claro. No puede haber candidatos como sea, resultados como sea. Porque la verdad es que sigue padeciendo el país, todos los venezolanos, y perdemos de vuelta la oportunidad de recuperar la democracia y reinstitucionalizar al país para volver a su origen en Venezuela. Aquí no puede haber gradualismo después de 22 años de esta tragedia. Es momento de definiciones de cara al país, presentarnos como alternativa a este horror y no como lo mismo. O como dicen en la calle, en algo que se parezca igualito al chavismo. Y que nadie ofrece a los venezolanos de verdad eventos para cambiar esas condiciones de vida. Bueno, la cual no podemos seguir padeciendo. Y no podemos seguir pidiéndole a los ciudadanos resistencia, o como se dice en criollo puro, que siga aguantando la pela mientras construimos una unidad como sea. También eso nos ha traído hasta aquí. La improvisación y los sectarismos, los como sea. Y por eso es que cuando hablo, tenemos que tener claro que la visión y la acción de nuestra lucha contra la dictadura, eso lo tengo suficientemente claro y quiero insistir en esto, hay que dar esa pelea bajo esa visión de unidad. Pero, ojo, esa unidad también tiene que ser con una unidad de propósitos. Y eso nos convoca a todos los demócratas, porque el propósito que nos aglutina y conecta con los ciudadanos es alojar al régimen del poder que hoy están usurpando. Y por eso es que esa visión unitaria no puede ser como sea. Allí tiene que haber límites éticos. Allí no puede no puede ser, insisto, el como sea. No podemos hablar entonces de meter a todos en un saco porque se entiende que un Claudio Fermín, por ejemplo, que sea una conducta políticamente detestable o el resto de sus aliados que le acompañan y que cohabitan con el régimen o los alacranes nos van a meter a todos en un saco. No, la cosa tiene que tener límites éticos porque se trata de ganar credibilidad y para tener credibilidad hay que tener coherencia y eso es lo que da confianza al pueblo venezolano de que las cosas que propone entonces la gente pueda seguirla con seguridad y por eso es que cuando hablamos entonces de establecer una ruta posible hacia la recuperación del país la libertad y la democracia no basta con venderle a la gente espejito lo que llaman fiestas o festivales electorales y después plof luchado el globo y entonces salen a responsabilizar a la gente de los fracasos como el planteamiento de simplificarle al régimen las cosas poniendo o dándole lectura al 21 de noviembre entre los que participaron y los abstencionistas no eso le simplifica las cosas a Maduro no es tan así porque en dictadura no participar es enviar un mensaje en dictadura igualmente el derecho a no participar de fraudes es también una forma concreta clara precisa de protestar de rechazar y por eso es que cuando hablo de simplificarle las cosas a Maduro terminar diciendo bueno que la extensión no nos permitió más o menos y tal es demasiado fácil no puede ser porque al final de cuentas bueno sencillamente salen reivindicados y se olvidan de darle la lectura la lectura correcta a ese casi 80% de ciudadanos que no participaron que dejaron las mesas electorales hacía de eso se trata el país exige coherencia repito para ganar credibilidad y para ganar confianza en la población que hoy día con la actuación de la propia oposición de verdad se resiste a creerle y yo lo digo esto que voy a decir lo digo con el corazón con el corazón en la mano con el alma plena y no fuera por esa claridad que tengo de que la pelea contra la dictadura hay que darla en en unidad bueno la verdad es que yo en lo personal no sería tan tolerante con muchos que dicen ser de oposición ya los hubiera mandado bien largo al carrizo bien largo al cipote porque es lo que se merecen por su desatinada actuación y por sus incoherencias permanentes lo dejo hasta aquí este primer comentario y vamos a nuestra a nuestro primer corte y ya venimos con nuestra primera invitada es nada más y nada menos que la presidenta de la asociación de enfermeras de Caracas nuestra amiga y compañera de lucha Ana Rosario Contreras les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR setecientos cincuenta pueden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve mis amigos quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las siete de la noche solo por RCR 750 AM un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre Palabras más Palabras menos de lunes a viernes de siete a ocho de la mañana por RCR 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio la fotografía que tú escuchas el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos Diafragma 5.6 Radio todos los sábados a las once de la mañana por RCR la radio que se ve es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo guía astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une pluralidad libertad y respeto estás escuchando contigo solo por RCR 750 una mujer que se ha destacado por su entrega por su lucha por su lealtad a sus compañeros libertad a la democracia y su compromiso con el país ella ya va a estar con nosotros en un minuto apenas acabamos de comunicar con ella y está preparando porque no es donde estaba no tenía internet y no podía conectarse vía zoom cosa que lo va a hacer en breve mientras tanto nosotros podemos continuar haciendo algunos comentarios y quiero en este sentido abordar uno de Julio Borges porque Julio Borges anunció en una declaración horroela de prensa que él pedía la extinción la desaparición así lo dijo debe desaparecer el gobierno interino y ha venido agregando cosas y ha dicho últimamente el gobierno interino no da para luchar contra Maduro bueno como yo creo que este es un debate demasiado interesante que afecta a toda la población interesa a toda la población venezolana y al fin de cuentas incluso he oído a gente que me comenta que aún sin estar totalmente de acuerdo con Guaidó bueno sencillamente dicen que apoyan a Guaidó por la importancia que esto tiene pero yo quiero agregar cómo afirmar que este gobierno interino no da para luchar contra Maduro que es lo que afirma Julio Borges yo creo que Julio Borges se niega a sí mismo porque él ha sido parte de este gobierno interino durante dos años pero además yo quiero hacer algunos algunos o ítem de lo importante que ha sido el gobierno interino es que acaso el apoyo internacional que hemos tenido la representación en la OEA todo esto se debe a algo caído del cielo por fortuna no señores esto ha sido un trabajo que ha sido hecho precisamente por un conjunto de representantes de ese gobierno interino al frente de cada gobierno en cada país donde incluso algunos de ellos tienen hasta condición diplomática y esto no es cualquier cosa para luchar contra una dictadura contra un régimen totalitario ya tenemos Ana Rosario con nosotros yo luego al final del programa continuaré con este breve comentario sobre las declaraciones de Julio por favor pero en todo caso lo que me interesa ahora es conversar con Ana Rosario Contreras nuestra buena amiga luchadora a quien reconocemos y en ella queremos después bueno de estos dos últimos años que estamos viendo las expresiones de lucha social en la calle yo ya concluyendo este año Ana Rosario creo que el sector salud es uno de los sectores que no solo lo ha dado todo por los venezolanos en esta lucha por la pandemia sino que también ha estado movilizada de manera constante en la calle de lucha de frente contra la dictadura exigiendo libertades y exigiendo además mejoras de condiciones de trabajo y por eso es el reconocimiento que hoy queremos hacer en este cierre de año este contigo reconociendo esa labor en todo el sector salud tu saludo y tu comentario en relación a esto y que balance puedes hacer al fin de cuentas de la lucha que has venido dando bienvenida buenas tardes Andrés saludos saludos a ese equipo que hace posible este encuentro los que controlan el sonido los que me contactaron creo que esto es un equipo y es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en Venezuela Andrés yo creo que hoy hablar del sector salud y cuando ya se aproxima un aniversario más cuando se suscribe la carta de los derechos humanos y vemos cómo está nuestra situación tenemos que reflexionar yo creo que el sector salud y muy específicamente el sector de enfermería que yo represento hemos sido un gremio de referencia en la lucha por la salud en recordarle que la salud es un derecho constitucional que el estado debe garantizar y que estamos frente a un estado fallido que ha abandonado su deber indelegable de garantizarnos ese derecho tan medular tan fundamental como es el derecho a la vida y a la salud y esto que ha hecho Andrés desde el año 2018 el gremio de enfermería hemos estado en la calle desde el año 2018 el personal salud ha estado exigiendo denunciando y que denunciamos salarios indecentes condiciones de trabajo insuficientes cuando llega la pandemia es una lista que visibiliza lo que ya veníamos diciendo y que la asamblea legítima 2015 decretó la crisis hospitalaria después estamos frente a una emergencia humanitaria compleja y no nos cansamos yo creo que a pesar de que en este momento el foco se detiene en procesos electorales en renuncias de algunas personas hoy los venezolanos tenemos que entender y esto es importante que estamos frente a una crisis hospitalaria de muchas dimensiones que hoy más de 890 trabajadores de la salud han sido producto del contagio del COVID-19 que hoy la salud en Venezuela dejó de ser gratuita como lo establece el artículo 84 constitucional porque hoy cuando va a un hospital cualquier ciudadano tiene que llevar todos los insumos porque el Estado no cumple en dotar nuestros hospitales de los insumos de los equipos hoy más del 80% de nuestros hospitales no tiene servicio de agua hoy vemos como más del 65% del personal de enfermería si ha ido de los hospitales y vemos que no hay quien cuide lo propio ha hecho el gremio médico lo propio ha hecho el gremio de bioanalistas de técnicos radiólogos hoy no tenemos quien limpia nuestras unidades no tenemos ambulancia en nuestros hospitales este es el año 2021 que está próximo a cerrar y que se ha caracterizado por la desidia la ineficacia la negligencia de los operadores de salud de los responsables que tienen que garantizarle a la población que hoy no tiene cómo acudir al sector privado y nos está negando el derecho más medular repito que es el derecho a la salud como un soporte fundamental del derecho a la vida hoy nosotros estamos convencidos Andrés que este es un momento de que debe haber una conciencia ciudadana hoy no podemos quedarnos callados hoy es un momento de que no dejarnos apresar por la desesperanza no podemos ceder nuestros espacios Venezuela necesita hombres y mujeres que reconstruyan un tejido social de lucha con intereses colectivos y no individuales para poder restituir la democracia en Venezuela y en esa plenitud de democracia por ver servicios de salud a que estén puedan garantizarle al venezolano una atención de calidad y oportunidad sí hemos perdido tener salario para continuar esta labor creo que es importante Andrés y con esto concluyo que hoy los venezolanos sumemos voluntades sumemos esfuerzo para poder rescatar la salud y el rescate de la salud pasa por tener un gobierno conectado con la realidad social y eso pasa en devolver la democracia con un cambio de modelo político porque ya esto es insostenible sí tal como lo has dicho Ana Rosario en cuanto a este tema del tejido social de lucha tal como tú lo has mencionado quisiera preguntarte también en este esfuerzo que han venido haciendo y de cara al año 2022 en el que por supuesto la lucha no puede cesar y hay que profundizarla en ese tejido social han venido también ustedes preocupándose por el tema de la organización a nivel nacional para tratar de alguna manera articular bueno la lucha de Caracas con la lucha de Bolívar con la lucha de Anzuategui con la lucha de Lara con la lucha de Carabobo de Aragua un poco ese tema que también nos preocupa muchísimo de forma tal que seamos mucho más coordinados en nuestros planteamientos y acciones para evitar la dispersión y ser mucho más efectivos frente a la dictadura se han también ocupado de esta parte si Andrés una de las cosas que nosotros cuestionamos a los liderazgos políticos de la de que son de la escritura o del lado opositor es la fragmentación y eso lo cuestionamos porque creo que una sola voz es fuerte muchas voces son poderosas nosotros desde el gremio de enfermería a pesar de que no tenemos una debilidad en cuanto a nuestro organismo nacional que es la federación de enfermeras porque lamentablemente no han cumplido las personas que hoy custodian la llave de la federación no han cumplido con su rol como dirigentes nacionales pero si te puedo decir que hay más de 20 colegios de profesionales de enfermería te puedo hablar del estado bolívar del estado lara te puedo hablar del estado miranda te hablo del estado varga de portuguesa de mérida de táchira y así 20 colegios que si estamos reconstruyendo ese tejido social de lucha entendimos que no solamente nos podemos quedar en la queja o en la denuncia también tenemos que pasar a la exigencia necesitamos ser oídos porque los venezolanos en este momento los jóvenes los no tan jóvenes y los adultos mayores tenemos que converger como una fuerza impulsora para poder promover los cambios dentro del marco de la constitución pero generar los cambios políticos que necesita el país este es un pueblo que está muriendo porque no hay hospitales este es un pueblo que la clase trabajadora estamos en extrema pobreza no hay servicios públicos y llegó el momento de superar nuestras diferencias y entender que el foco para los venezolanos es vivir en libertad es vivir en democracia para poder desarrollarnos como como un pueblo que ha sido ejemplo de lucha por eso desde el colegio de enfermería los colegios de enfermería Andrés quiero decirte que si nos estamos organizando si estamos reconstruyendo ese tejido social de lucha porque si hay un gremio referente en las luchas en este país por la salud y por la democracia lo digo con muchísimo orgullo es el valiente gremio de enfermería venezolana bueno de verdad que yo lo felicito yo igual que tú me emociono cuando hablo de el sector salud y doy fe de ellos por lo que acabas de decir que el gremio de enfermeras por lo menos aquí en el estado Bolívar también está organizado y tienen una enfermera una profesional al frente también dispuesta y bueno de iniciativas permanentes para encabezar luchas y movilizaciones yo creo que has dado la clave porque tenemos que ir pensando Ana Rosario en las cosas que deben ser realmente efectivas frente al régimen frente a esta dictadura usurpadora y acabas de hablar de esta organización social como fuerza yo apuesto a eso toda la vida he apostado a eso quizás por tener el origen que tengo igual que el tuyo es la lucha gremial como tú sabes bueno yo vengo de de las luchas sindicales de la siderúrgica del Orinoco como encabezando a ese poderoso sindicato cuando lo era pero no ahora que es un despojo apenas con las intervenciones sindicales y el control que hace el régimen de eso y los que se prestan para ello pero eso me entusiasma porque yo te entiendo y yo apuesto a esa fuerza yo apuesto a eso y lo comparto contigo y te quiero hacer un llamado de verdad que todo lo que puedan hacer en función de esa organización social como parte importante también para la lucha porque ya eso va ya nuestra lucha va más allá de lo político aquí no se trata solo de una lucha política sino de una lucha por sobrevivir y tú lo acabas de decir es un pueblo que está sobreviviendo porque no tiene salud y es un gremio que está peleando por sobrevivir también bueno quiero pedirte un mensaje final para toda la población que nos está escuchando hoy Ana Rosario y bueno y tus palabras adelante Ana Rosario ya 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 estaba en mute perdón yo creo bueno Andrés primero agradecerte por este espacio sé que somos hermanos de lucha hermanos de clase creo que este es un momento de que el músculo fuerte de la clase trabajadora tiene que unirse creo que nosotros en este momento estamos llamados a solicitarnos solamente las reivindicaciones salariales que con este régimen no lo vamos a lograr este es un momento de la clase trabajadora que tenemos que sumar esfuerzo que tenemos que enfocarnos y no dejarnos aprisionar por la desesperanza hoy es el momento de la lucha y hoy los trabajadores venezolanos hemos sido aguerridos y por eso es una convocatoria a los hermanos de clase y de lucha yo creo que este es un momento de que levantemos las banderas de victoria y avancemos a la reconquista de la libertad y eso es un llamado que tiene que hacerse a cada uno de los venezolanos que estamos en el país y que decidimos no abandonar Venezuela Venezuela necesita hombres y mujeres empoderadas hombres y mujeres conscientes de que para arrebatar al régimen que hoy oprime a este pueblo que hoy nos viola derechos políticos derechos sociales derechos civiles necesitamos un pueblo empoderado porque si los de abajo nos movemos los de arriba tienen que caer muchísimas gracias Andrés que bueno Ana Rosario bueno acabamos de oír Ana Rosario Contreras presidenta de la asociación de enfermeras de Caracas que agradecemos que nos haya atendido ella bueno recojo y con esto habló de un estado fallido relacionado con los derechos constitucionales que no se cumplen y yo creo que hoy podemos decir que efectivamente podemos compartir plenamente esta afirmación con Ana Rosario en el sentido que ese estado de bienestar al que muchos se refieren con esos derechos constitucionales como la salud agua derecho a la vida todo esto derechos humanos bueno eso en Venezuela no existe y por eso lo del estado fallido no podemos hoy hablar de estado de bienestar en Venezuela y eso precisamente lo acaba de afirmar nuestra primera invitada vamos a un corte y ya venimos con nuestro segundo invitado un joven estudiante Miguel Varone a quien inmediatamente vamos a tener vamos al corte y ya venimos les estamos presentando contigo porque nos preocupan las mismas cosas solo por RCR 750 puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a RCR .tv también nos puede seguir por arroba efecto Naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM como prevenir enfermedades como actuar en casos de emergencias médicas como mantener una buena calidad de vida todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR en Venezuela no hay espacio para la política en Venezuela no hay un sistema político en Venezuela hay un sistema amponil el chavismo no es una organización política el chavismo es una organización criminal y las organizaciones criminales cuando se les va a combatir lo que corresponde son acciones policiales y militares no acciones políticas porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política exactamente lo mismo los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen y lamentablemente eso es lo que estamos viendo y así nos va de lunes a viernes a las 4 de la tarde Radio Caracas Radio porque lo bueno une ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3 la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura salud emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Cines 3 por RCR la radio que se ve una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelín Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 seguimos el programa contigo Andrés Velázquez ya en la parte final del programa tenemos al joven Miguel Varone él es secretario de asuntos nacionales de la FSU de la Universidad Central de Venezuela con él tuvimos oportunidad de conversar hace ya varios programas atrás bueno de verdad que fue un buen programa ese que hicimos tuvimos con él una buena conversación también en aquella oportunidad participó el estudiante Gabriel Gui de Maracay y bueno con él queremos también expresarle en su persona y en esta conversación nuestro reconocimiento a ese sector que siempre es protagonista siempre es protagonista de esta lucha por la libertad en fin de cuentas los jóvenes y sobre todo los estudiantes en todas partes del mundo donde hay movimientos sociales de liberación de libertad por la democracia siempre hay una expresión de los jóvenes fundamental determinante y por eso he querido que hoy en este programa también y cerrando diciembre conversemos con Miguel Barone Miguel háblanos balance de año de lucha cómo ha avanzado la organización de los estudiantes la agresión del régimen que aparte de el tema de dictadura en general bueno se ha convertido también en enemigo de la universidad y que ustedes han venido han tenido que dar una batalla dura en condiciones duras también muy adversas pero que al fin de cuentas siempre están presentes allí bienvenido y gracias por atendernos ¿qué tal Andrés? ¿cómo estás? bueno un gran placer estar acá nuevamente con ustedes y gracias a tu equipo de trabajo de Radio Caracas Radio por la invitación espero que se escuche bien estoy a esta hora en nuestra universidad central de Venezuela estamos acá en la universidad central de Venezuela hoy que se está llevando a cabo una consulta al claustro universitario para saber qué cambios se van a adoptar dentro del reglamento de la universidad central para poder proceder con las elecciones universitarias que tenemos años esperando en nuestra universidad y que han sido atorpelladas por el tribunal supremo de justicia ayer votaron profesores y egresados hoy están votando estudiantes la participación pues no ha sido realmente tan masiva por el tema de que la universidad está básicamente paralizada sin embargo bueno agradecemos un millón la presencia que ha habido de profesores egresados y estudiantes hasta ahora que han hecho presencia acá y eso marca un poco lo que ha sido este año 2021 para las universidades un año en el que pasamos la gran parte del tiempo completamente cerradas que han sido objeto de vandalismo de robos además de pues años de déficit presupuestario que han ido acabando con la infraestructura de las universidades y han dejado claro no solamente con las universidades sino con todo el sistema educativo en general una realidad muy clara y es que los lugares donde se crea pensamiento crítico donde se genera conocimiento son enemigos de regímenes como el de Maduro y ellos han buscado atacar desde así ¿sí? Sí, adelante ¿me escuchas? Sí, sí continúa Ok hubo un momento que se calla creo y bueno nada este año 2020 pues ha sido realmente difícil por esas circunstancias donde tuvimos que alejarnos por largos periodos de tiempo en nuestra universidad tímidamente algunas escuelas y facultades están volviendo a tener actividades académicas pero no es la gran mayoría de las escuelas y bueno esto que pasa en la universidad central pues pasa en todas las universidades del país donde muchísimos jóvenes siguen alejados de las aulas de clase por la imposibilidad de acercarse a la educación a distancia como tal Sí y bueno en general bueno hemos visto el tema de los anuncios que se han hecho de poner protectores a la universidad central de Venezuela ¿cómo ha caído esto? ¿y cómo está el ánimo en general internamente y en la conexión que tienen con el resto de universidades del país para un año 2022 mucho más movible mucho más activo donde fluya con mayor fuerza y determinación la lucha del movimiento universitario? Bueno Andrés obviamente lo que nos cayó la noticia por sorpresa era algo que también o sea nos cayó por sorpresa el nombramiento de una protectora pero nosotros sabíamos que por ahí venía algún movimiento con el tema de las reparaciones que se están haciendo en la UCB lo habíamos hablado lo que conversamos nosotros sabemos que el mismo gobierno que destruyó deliberadamente las universidades no iba a tener un genuino gesto de buena voluntad para poder empezar labores de recuperación sinceras dentro de nuestras universidades y sabíamos que lo que habían metido ellos acá en la universidad central era completamente un caballo de Troya ante esa situación pues nosotros hemos tenido muchísima conversación muchísimo debate dentro del movimiento universitario no solamente con estudiantes sino con profesores con egresados con las autoridades para poder saber a profundidad cuáles son las opiniones de nosotros ante esto que está pasando en nuestra universidad y cómo podíamos organizarnos y pues como te estaba comentando anteriormente hoy estamos en medio de esta consulta al claustro universitario donde hemos visto la participación aunque no ha sido tan masiva pues hemos vuelto a ver movimientos de estudiantes de profesores de gente en nuestra universidad que nos hace pensar que pronto cuando podamos tener un escenario en que volvamos a reactivar la universidad pues el movimiento universitario y el sector educativo en general lo vamos a encontrar de pie por las luchas que se vienen en el año 2022 estoy convencido de eso de verdad que yo que estuve el año pasado estuve este año frecuentando la universidad con el resto de los compañeros del movimiento estudiantil y uno veía el estado de desolación tan grande que había en la universidad porque no había ni un alma pasando por nuestros pasillos hoy me encontré en una universidad central de Venezuela que otra vez tenía sus estudiantes en los pasillos que estaban participando en un proceso que sabían que era importante para el futuro de la universidad y estoy convencido que volveremos a tener nuestra universidad activa y volveremos a tener a los estudiantes siendo protagonistas de esta historia que nos ha tocado vivir bien que Dios te oiga bueno gracias Miguel ya estamos al final del programa yo muy agradecido que hayas hecho este esfuerzo a pesar de estar allá en la sede de la universidad con las complicaciones que hay de comunicación pero bien bueno te agradecemos el contacto da claridad ánimo y entusiasmo para lo que viene porque al fin de cuentas yo creo que aquí no podemos parar y nuestra esperanza y nuestro ánimo nuestro compromiso tiene que estar por encima de cualquier dificultad hasta lograr el objetivo de desalojar a los usurpadores del poder muchas gracias un gran abrazo un abrazo gracias y nosotros ya la una y cincuenta y cuatro ya concluyendo vamos a dar por terminado el programa yo estaba haciendo algunos comentarios relacionados con la propuesta de Julio Borges y sus anuncios no vamos a tener más tiempo para ello para desarrollarlo pero en todo caso si quiero dejar claro lo que he venido señalando en mis redes que estoy en absoluto desacuerdo yo en lo personal y por supuesto mi organización en la cual milito la causa R estamos en desacuerdo con este planteamiento hecho por Julio Borges lo dije al comienzo del comentario es casi como negarse a sí mismo porque él venía siendo parte de todo esto y decía yo que todo lo que hemos avanzado en el reconocimiento internacional es producto de ese de esa presencia de una decisión de la asamblea legítima de la cual él formó parte que fue la creación de esa la propuesta de ese gobierno interino que es hoy por hoy a lo interno en el país uno de los más efectivos y consolidados eventos de resistencia real frente al régimen ah que no ha podido deponer como es el objetivo porque no no estamos peleando con mucho estamos peleando con un régimen dictatorial tiránico que no se para ante nada criminal corrupto bueno sin escrúpulos de ningún tipo para avanzar hasta donde le dé la gana bueno derrumbando absolutamente todo y llevándose por delante leyes instituciones constitución de la república bueno en fin no se para ante nada pero eso no significa que nuestra lucha deba parar o que en todo caso por no haberse logrado ese objetivo que se propuso esa asamblea nacional del 2015 bueno y no se haya logrado entonces bueno hay que tirar la toalla vamos a comenzar de cero no no yo no comparto eso desandar todo lo han dado retroceder los reconocimientos que a nivel internacional hemos tenido la protección de los activos de la nación que por cierto Julio dice que por eventos de corrupción en algunos de ellos hay que bueno todo eso tiene correctivos y hay que castigar denunciar y encarcelar a quien haya incurrido en eso sea quien sea como suele decir pero de allí a decir borrón y cuenta nueva le facilita y le simplifica las cosas a Maduro el que debe estar gozando una pelota en esto es Nicolás Maduro sinceramente muerto de la risa como dice él comiendo cotufa este viendo estos desatinos de la oposición bueno dejemos las cosas hasta aquí por el día de hoy nos invitamos para la próxima semana muy agradecidos a todos a todo el equipo de Radio Caracas Radio y concluyo también sumándome al dolor y expresando toda mi solidaridad por la muerte o fallecimiento de Robert Botón hoy a quien así llamábamos por cariño yo doy fe y constancia por las muchas conversaciones que compartí con él en materia de economía y la situación política del país de su preocupación por esta patria por este país que sigue buscando su rumbo de liberación de libertad y de democracia muy buenas tardes a todos rcr presentó contigo donde la pluralidad de pensamiento confluye solo por rcr 750 rcr 750 a m porque lo bueno une sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de Produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Voz de América información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por rcr 750 el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adolescentes rcr representa una tierra azul esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos una producción nacional independiente de Jimmy Stone reverón certificado certificado 18804 hemos conversado en otros programas sobre la existencia del instinto paternal y como se producen los cambios en la química hormonal de los hombres ante el embarazo de su pareja la naturaleza también prepara a los hombres para recibir al nuevo integrante de su familia los niveles hormonales de la mujer dependen de su estado de gestación y los niveles hormonales del hombre dependen de los de su pareja ya dijimos que los hombres machos tienen aumentos de la hormona prolactina la cual en su mujer forma parte activa del proceso de gestación y de preparación en la producción de leche materna ahora bien la presencia de la mujer gestante no es el único estímulo para que el instinto paternal aflore hombres sin hijos luego de ver durante varios minutos un video con imágenes de bebés y de niños jugando hace que los niveles de cortisol en la sangre se reduzcan dramáticamente parece evidente que los hombres están biológicamente preparados para ser padres y que dicha preparación natural está escrita en el comportamiento de alguna de sus hormonas los científicos saben que la actividad hormonal puede variar en función de los cambios ambientales o del comportamiento el estrés laboral el deporte son algunas situaciones que generan modificaciones biopsicológicas ¿por qué no va a suceder lo mismo con una experiencia tan importante con una experiencia con una experiencia